El jaripeo es un deporte, donde se juega la vida, donde enfrentas a la muerte Pero yo si lo practico, porque yo si soy valiente, a mi la flaca huezuda Ya me he apelado los dientes Échenme el toro que quieran, escóganmelo a su gusto Llegarle monte al tartanero, y que le pego un buen susto Quiero montarle al que sea Quiero salir con el triunfo Ya estoy listo en los cajones Vuelvo a jugarme la vida Ya tengo mis chaparreras, sombrero preta y espuelas Abran las puertas señores, y toquen guapan goceta ¡Muerta! Échenme el toro que quieran, escóganmelo a su gusto Ya le monté al tartanero, y que le pego un buen susto Quiero montarle al que sea Quiero salir con el triunfo Quiero salir con el triunfo Solo le pido yo al cielo Volver a brillar de nuevo En los grandes jaripeos Estar yo siempre presente Quiero montarle para ustedes Soy el jinete valiente Soy el jinete valiente Música Gracias. 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 Gracias.